Un grupo que por primera vez lo vamos a hacer sonar en Europa, se llama The Roll Band y creo que más que nada un compatriota oriundo del mismo lugar nos puede hablar de este grupo. Bueno pues este grupo fue formado hace poco tiempo en el 2009 y bueno pues básicamente fue un contacto de uno de nuestros radioescuchas que nos sintonizaba más bien que nos veía también y que nos sintonizaba al mismo tiempo por Facebook y es desde Cuernavaca, Morelos. Es un grupo que lo podríamos catalogar, si es necesario catalogar a este grupo, entre el rock urbano, pero ellos en sus mismas palabras dicen que es el mal llamado rock urbano y que se debería llamar mejor el rock mexicano. Ah bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae esta pieza y vamos a ver cómo la recibe nuestro público escucha aquí en Radio París Pluriel. Quisiera decirte que te extraño. Que no he podido olvidarme de ti Quisiera decirte que te amo Que no he podido olvidarme de ti Sin embargo no lo puedes evitar Tú me amas todavía Tú me amas todavía y no es tan fácil olvidar Esta historia de amor que vivimos tú y yo Yo quiero saber qué es lo que ha pasado con tu vida Quisiera saber si aún me amas como yo Yo te entregué mi amor en tus manos Tu indiferencia lo hizo pedazos No quiero recordarlo Corazón No quiero recordar No quiero recordar Hoy quiero decirte cuánto te extrañó Y no he podido olvidarme de ti Hoy quiero decirte que te amo Y a cada minuto sigo pensando en ti Sin embargo no lo puedes evitar Tú me amas todavía y no es tan fácil olvidar Esta historia de amor que vivimos tú y yo Yo quiero saber qué es lo que ha pasado con tu vida Quisiera saber si aún me amas como yo Yo te entregué mi amor en tus manos Tu indiferencia lo hizo pedazos No quiero recordarlo, corazón No quiero recordarlo, corazón Yo quiero saber qué es lo que ha pasado con tu vida Quisiera saber si aún me amas como yo Yo te entregué mi amor en tus manos Tu indiferencia lo hizo pedazos No quiero recordarlo, corazón No quiero recordarlo, corazón Yo quiero saber qué es lo que ha pasado con tu vida No quiero recordarlo, corazón No quiero recordarlo, corazón No quiero recordarlo Bueno, hay de todo en la viña del Señor Ya vimos a un grupo Es la primera vez que suena en Europa Claro, después de haber pasado por jazz Por la fusión de Manacel Ruiz Pues nos fuimos al rock urbano Que ellos mismos dicen que está mal definido como tal Y que se debería llamar mejor rock mexicano Y pues bueno, este fue un sonido más crudo de rock Pero lo bueno es que son compositores ellos mismos Esta pequeña banda del 2011 Está tocando allá muy cerca de la Ciudad de México En esta ciudad, Cuernavaca De la cual, bueno, pues yo viví por allá Y es por eso que nos estaban, yo creo que sintonizando Hasta más de 9 mil kilómetros de distancia Bueno, pues aquí tenemos como siempre Nuestro público escucha Que se manifiesta a través de los SMS Que tan comunes aquí Bravo Juanito y Héctor Por pasar rock mexicano Un abrazo Un gran saludo a Manuel, Manolo, Manuel Y bien, pues este es el ensayo De hacer música y de difundir a bien Pasamos ahora de México a Sudamérica Colombia Y Colombia con un grupo también ya muy elaborado Del que tú Héctor puedes decirnos alguna información reciente Claro, el grupo se llama Bomba Estéreo Y estuvo hace justamente una semana En el festival Lola Palusa Este festival que se exporta a todo el mundo Y que tiene escenarios en muchas ciudades importantes Bueno, pues le tocó a París la semana pasada Hubo grupos de Depeche Mode De la talla de Depeche Mode Hasta, por ejemplo, pasando por muchos otros Como Bomba Estéreo Fue la parte latina Y bueno, pues el grupo lo forman Rápidamente decimos Enrique Otro Quique, otro músico Quique Julián Salazar y Liliana Saomet Después del segundo álbum que se llama Estalla Los televidentes de MTV la votaron en el año 2008 Como la mejor nueva banda en el mundo Bien, pues vamos a escuchar de esa banda Y es todo un parkour, como se dice así Y vamos a dar bien un pequeño resumen al final De escuchar esta canción en francés Para que nuestro público de habla francesa también Se interiorice en la información Y en lo que hay de musicalidad De musicalidad, de calidad Aquí en las ondas de radiofrecuencia París Pluriel En el 106.3 del FM Y también por internet www.rfpp.net Ok, pues entonces nos vamos con Bomba Estéreo Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Me quemó por dentro El alma y el cuerpo La sangre estirviendo Y yo No puedo estar más así Y yo No puedo estar más así Sin alma en mi cuerpo Me quemó por dentro 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 Ya sé que no vendrá, nadie te va a enseñar, no quiero estar así Que en esta soledad, en frente a la verdad, es casi como vi Ya sé que no vendrá, nadie te va a enseñar, no quiero estar así Que en esta soledad, en frente a la verdad, es casi como vi Duró dos segundos, en la tarde se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Duró dos segundos, en la tarde se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Me quemo, 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 me quemo por dentro Me quemo, 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 me quemo por dentro Y yo no puedo estar más así 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 Y sin alma en el cuerpo Me quemo por dentro Me quemo por dentro Sin alma en el cuerpo La sangre es firmiendo Me quemo por dentro El alma no puede desaparecer Se queda en el cuerpo Yo lo estoy sintiendo Me quemo por dentro El alma Y el cuerpo La sangre Está hirviendo Me quemo por dentro Me quemo por dentro Me quemo por dentro El alma y el cuerpo El alma y el cuerpo se llamó la canción Y pues para recordarles Que no fue nada más así Sacado de la manga Sino que estuvieron aquí Es de actualidad Estuvieron aquí en el En el festival Lola Palusa La semana pasada Bien pues nos acercamos ya al final De nuestra emisión Américas correspondiente a este domingo 29 de julio 2018 En el que el tiempo se nos ha escurrido Se nos ha resbalado entre las manos La música y los comentarios Debo decir como un resumen Muy oportunamente Que tuvimos en la sección crónica De Juanito Guanabacoa Una entrevista realizada A Jorge McFood Por Pia Castro Desde la Deutsche Welle En Alemania A lo largo de este año Fue en el mes de enero Si no me equivoco Y con un antecedente De un año un poco atrás Y bien hemos visto De alguna manera La visión La interpretación De nuestras diferentes realidades Por diferentes tipos De especialistas De doctos De conocedores De nuestras realidades En México Y en América Latina Es importante Decir que la Deutsche Welle Tiene poco tiempo Que tiene sus emisiones En español Y que también es importante Saber que ese es otro canal De comunicación Que no solamente Nos tenemos que quedar Con los de siempre Que son Los muy internacionalmente Conocidos como CNN O la NBC O la BBC Sino que ya hay otros No está RT Que viene Que es la visión Desde los rusos Está la Deutsche Welle En español Que es la visión Desde los alemanes Y en todos estos Canales de comunicación Pues la presencia De latinoamericanos Se ha fortalecido En RT Que acabas de mencionar Pues tenemos ya Nuestro amigo ahí Salvador González Briseño Pues vamos a seguir Trayendo de propia voz Entrevistas en directo O repetición De algunas Que considero Interesantes Tratarse Como en esta ocasión De personajes Como Jorge Mafudo Estamos hablando De personajes De la actualidad Que tienen una influencia En la opinión pública Y que De alguna manera Su compromiso social Y político Va con Esa visión Cosmogónica Como bien apuntaste Jorge Mafudo Es el Traductor También Y compilador De muchas obras De autores Conocidos Centrales Como M. Chomsky Y El mismo En su producción Y en su trabajo Tanto en las universidades De los Estados Unidos Como en Florida Donde actualmente radica Pues se dedica A Enseñar Vimos también La preocupación Que existe Aquí En En Europa De saber Cómo nos saben Cómo nos tienen Y qué es lo que saben Las juventudes De otros países Sobre Lo que es América Latina Que ya vimos Estos cajones De etiquetas Pues son De alguna manera Facilidad Pero también son Una Exclusión De todo lo que Compone El espectro Social y cultural En nuestros países Y bueno También es importante Decir que Claro Este espectro Cultural y social Muchas veces Es visto Desde Desde el punto De 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 Visión De la cultura Dominante De la cultura Económica Dominante Y por ejemplo Aquí va un ejemplo Que me parece Pertinente Hablarlo rápidamente Es Tiene que ver Con Andrés Manuel López Obrador En donde decían Yo vi en algún En algún momento Una Imagen En internet En el que decía No se preocupen Mejor hay que preocuparse No se preocupen Porque el presidente No habla inglés Y o no va a poder Llegar a hablar inglés Con el presidente De Estados Unidos No Lo que realmente Nos deberíamos estar Preocupando Es por qué El presidente De Estados Unidos No habla español En un continente En el que la mayoría De los países Y de la gente Habla español Vamos regresando Esa Esa Forma de hacer El discurso Vamos buscando Nuevas Situaciones Por lo pronto En radio Frecuencia París Pluriel Se da por terminada Esta emisión Correspondiente Al domingo 29 de julio De emisiones América Agradecemos A nuestro director Osler Amaro A nuestro compañero Abel Santa Cruz Que ha de estar Tirado en la playa Sobándose la panza Y tomando el sol Ah Un detalle Nuestra compañera Isela Isela Santillán América Santillán De Eulatino Nos echó una llamada Está indispuesta Que se mejore De su salud Y bueno Ya saben Que las líneas De nuestra Programación Están abiertas Para todas aquellas Informaciones Y participaciones De las personas Aquí en París Nos despedimos Héctor Leiva Oliva Nos despedimos En un París Con 22 grados Ya medio fresco Y nos vemos Más bien Nos escucharemos La próxima semana En punto de las 10 De la mañana Juanito Guanabacoa Hasta la próxima FTP Radio de Puebla La próxima La próxima La próxima No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.